...que llueva, hay pronóstico de lluvia, chelada, ¿cómo estás? Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Te esperan, pero con ansia tu informe. ¿Tienes ganas de bailar? Sí, con la nota ya me dieron ganas de que comience el 18. Vamos a ver la imagen de satélite, esta es la última imagen. Y bueno, como tú dices, las condiciones han cambiado. Ya las altas temperaturas se fueron, nos olvidamos de este como verano adelantado que tuvimos. Acá en la zona central, por lo menos con temperaturas de hasta casi 30 grados. Hoy día ya comenzamos a sentir un leve descenso en las temperaturas, un poco más de nubosidad también. También está Santiago, ahora con un cielo despejado para mañana. En la costa nuevamente las nubes. En la Serena ya hace rato que se ven nubes durante la jornada y con temperaturas ya más primaverales. Y en Concepción todavía un cielo despejado, pero prepárense porque en Concepción y en la región del Bío Bío hacia el sur van a comenzar a llegar las precipitaciones a partir del día domingo. Esta es la imagen de hoy día. Acá tenemos en el océano todavía que comienzan a verse algunos sistemas frontales hacia el océano, muy adentro, pero que van a comenzar a llegar al sur y también a la zona central del país. En el windy vamos a ver lo siguiente porque tenemos varias condiciones. Primero, las precipitaciones concentradas para los próximos días desde la región del Bío Bío, aquí está Concepción al sur, también afectando a la región de Ñuble. No nos podemos olvidar de esta región. Y en el norte, en el norte marejadas hasta el día domingo según un servicio meteorológico de la Armada. ¿De dónde? En el norte, desde Arica por lo menos hasta la región de Coquimbo, marejadas presentes hasta el día domingo. Condición que se ha mantenido los últimos días manteniendo cerrados varios puertos según el servicio meteorológico y que van a continuar por lo menos con esta condición hasta el fin de semana. En el sur, precipitaciones las más intensas, ya las vamos a ver de manera más detallada, pero van a estar desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos. Es en esta región es donde esperamos una cantidad de agua que en total podría acumular aproximadamente unos 70 milímetros de agua, particularmente en la ciudad de Valdivia, en la ciudad de Osorno y un poquitito menos en la ciudad de Temuco. Es bastante, 70. Es bastante, pero en varios días. No hay que asustarse todavía. Vamos con los pronósticos detallados. Vamos a ver los pronósticos para este fin de semana partiendo por el día sábado en La Serena. Si queremos ver en la parte con más nubosidad, el día sábado con la menor temperatura, llovizna matinal el día sábado en La Serena. Luego se olvidan de las precipitaciones en la región de Coquimbo. Este es un pronóstico para La Serena y para Coquimbo en la costa. Recordemos que hacia el interior las temperaturas son bastante más altas. El domingo 16, 16 grados y de ahí comienzan a subir las temperaturas incluso el día miércoles con 20 grados. Bastante bien. Y en adelante bastante bien, estable, condiciones ideales también para quienes van a ir a la Pampilla. El único día con nubosidad, ya lo vimos, el día sábado. En Viña del Mar Valparaíso, nublado el sábado, posibilidades de lloviznas también para esta jornada. El día domingo 16 grados, 16 grados el día lunes. Y el día martes en la mañana, en la madrugada, entre la noche del lunes y la mañana del martes, posibles tubascos débiles, variando nubosidad parcial en la tarde, máxima 15 grados. Cantidad de agua, bastante poca, aproximadamente 2 milímetros de agua. El día miércoles comienza a subir la temperatura con una máxima de 18. Seguimos hacia Concepción. Partimos el fin de semana con nubosidad parcial, un ambiente relativamente primaveral, 15 grados de máxima. El día domingo, aquí es cuando comienzan las lluvias. Las precipitaciones más intensas para los próximos días se esperan entre el día domingo y el lunes, con vientos que van a estar un poco presentes también en la costa, lluvias moderadas, que en total, desde el día domingo hasta el día miércoles en la mañana, van a dejar entre 30 y 40 milímetros de agua en total. El día martes también precipitaciones y declinan por completo el día miércoles en la mañana, variando nubosidad parcial. No son lluvias todo el día, van a ser lluvias intermitentes durante la jornada, pero que se concentran más que nada entre el domingo y el lunes. En Valdivia es donde va a ser una de las ciudades donde van a recibir mayor cantidad de precipitación, mayor cantidad de agua también, partiendo también en la jornada del día domingo, presentándose con mayor intensidad el día lunes, el día martes con algunos claros de sol y el día miércoles vuelven las precipitaciones porque llega otro sistema frontal que va a continuar el resto de la semana. ¿Y la capital? A ver. ¿Y la capital? La capital va a estar de la siguiente manera. El día sábado esperamos esta pequeña llovizna matinal y que vamos a tener precipitaciones entre las 2 y las 4 de la tarde de características muy, muy débiles, no más allá de 1 o 2 milímetros de agua, especialmente en el sector oriente de la capital y además con la posibilidad de alguna tormenta eléctrica, pero en alta cordillera. Puede que acá en Santiago se escuchen los truenos, pero no sea más allá de esta condición. Va a ser una condición de características débiles. No te rías, Ramón, te estás riendo. No, no, es que con la música no se van a escuchar los truenos, no te preocupes. Entre cueca y cueca no se van a escuchar. Ah, tienes razón. El día domingo subimos a 21 grados, una temperatura completamente primaveral con un poco más de sol y el día lunes en la tarde se cubre el cielo. En la noche del lunes y durante la jornada del día martes, concentradas en la mañana hasta el mediodía, aunque durante la tarde van a seguir algunos quiebres en la nubosidad, esperamos precipitaciones. Las precipitaciones parece que el 18 de septiembre son clave en nuestro país y también en nuestra capital. Esperamos esta posibilidad de precipitaciones que hasta el momento varía entre dos e incluso subida un poquito más la cantidad de agua, podríamos llegar hasta cuatro milímetros. Pero pensemos que es una condición que es de características débiles, no se concentra una gran cantidad de precipitación y esperamos que se mantenga solamente durante la mañana y principalmente durante la madrugada, así que no debería generar mayores complicaciones. Y el día miércoles subimos a 22 grados, una mañana un poco más fresca y se mantiene completamente estable el día jueves, viernes, sábado, domingo del próximo fin de semana. Así que yo creo que es un panorama normal para esta época del año, primaveral, variable como el septiembre. Es que no habíamos acostumbrado al buen tiempo. No habíamos acostumbrado al buen tiempo. No habíamos acostumbrado, pero hay que tener presente esta posibilidad. Ahora, con lo que ha pasado en el otoño y en el invierno, todas las precipitaciones que hemos ido anunciando se han desmitado por lo menos a un 50%. Y noches no tan heladas. No tan heladas, pero recomendable salir abrigado por los cambios de temperatura, porque uno de repente no siente mucho frío, pero va a ser una jornada fría de noche. Después de las 12 de la noche comienza a bajar la temperatura. Encima se están bailando el cambio de temperatura, la salida de la fiesta, de la fonda. Hay que tener cuidado. Bueno, si va a llover, entonces que, siguiendo el tema de ese ochero, que tenga un buen aro, aro, aro. O sea, que sea repartible. Y además, en el sur llueve, están completamente acostumbrados a la lluvia, no van a tener mayores inconvenientes, pero hay que siempre estar preparados para quienes van a viajar hacia ese sector, que lo hagan con las condiciones adecuadas, la ropa adecuada. Completísimo panorama, Michelle. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Ah, nos amó a entrar. Un buen fin de semana, que tengan una buena fiesta. Una buena fiesta. Eso sí.